Y luego de fuertes críticas a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, la bancada del Partido Salvador de Honduras no descarta reconocer la legalidad de esta comisión. El vocero de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Carlos Sumaña, ha revelado este miércoles que no descartan reconocer la legalidad de la Comisión Permanente, siempre y cuando se les ofrezca un buen acuerdo en el Congreso Nacional, aun y cuando han rechazado la misma por largas semanas. Nada está escrito en piedra, lo que queremos es el bien de Honduras, queremos regresar y si se nos ofrece un buen acuerdo para la bancada, podríamos esto tomarlo en cuenta. Así que también recuerde usted que nuestro directorio nacional se reunió y nos autorizó a no asistir a una convocatoria, así que todo esto pasaría por el directorio nacional y la bancada. Diputados nacionalistas han salido al paso y esperan que esa sea una posición personal y no de bancada, ya que la oposición debe de ser congruente con lo que se ha manifestado desde semanas anteriores. Surge de manera irregular y pienso que debemos mantenernos coherentes, no olvidemos que cuando esta comisión, por ejemplo, se atrevió a nombrar al fiscal general y adjunto, recibió fuertes críticas, no solo nacional, sino internacionalmente, tanto de la CID como de los Estados Unidos. Mientras tanto, la Comisión Permanente lamenta que por un capricho opositor quieren tildar de ilegal algo que es legal, por lo que esperan que todo esto se aclare pronto. Entendemos cuáles son las condiciones que ellos y el mensaje que ellos quieren dar también. Ellos no pueden retroceder a las posiciones que tuvieron en el pasado, verdad, hace algunos días con respecto a la legalidad o no, verdad, de una comisión permanente. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.